Música Floss TV No es ambientalismo Es cambiar el mundo Bienvenidos a un nuevo episodio de Floss TV Hoy es un episodio especial Vamos a estar hablando sobre las implicancias socioculturales de la teoría de Gaia ¿Pero qué es esta teoría? Es una teoría que dice que el planeta funciona como un sistema vivo que se autorregula ¿Qué es Gaia entonces? Es un sistema fisiológicamente dinámico ¿Y a qué nos referimos con fisiológicamente? Nosotros por lo general caminamos por la calle o nos desplazamos durante el día Y por ejemplo, transpiramos Tenemos cierta fisiología Comemos alimentos, tomamos bebidas Obtenemos la energía de lo que comemos Y transpiramos, hacemos pis, vamos al baño Es un sistema que tiene intercambios de energía y materia Bueno, el planeta también funciona de la misma manera Todo lo que es Gaia es una mezcla entre lo que sería la parte sólida, la hidrófera, la atmósfera y también la biósfera Todo eso junto conforma lo que sería el sistema planetario que llamamos Gaia Y tiene en particular un objetivo, un porqué de su existir ¿Por qué es que existe? Es porque Gaia está constantemente buscando formas de autorregularse para favorecer la vida Siempre y cuando Gaia encuentre formas de estar autorregulado Y de mantener ciertos equilibrios entre la química, entre la temperatura, entre todas las variables climáticas que permiten a la vida La vida va a poder florecer y va a poder seguir adelante Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que trajo esta teoría que rompió un poco los sistemas y la forma en la que veníamos pensando? Entonces, como ya sabemos, gracias a Darwin, el clima modifica la vida Ahora, ¿qué pasa con la vida modificando el medio ambiente? ¿Cambia el clima? Eso es un poco lo que trajo esta teoría Es una relación de ida y vuelta Donde la biota va cambiando al clima Y el clima va cambiando a la biota Y es un ir y venir constante que hace que el planeta y los seres vivos actúen como un todo coordinado Bueno, Alan, como veníamos charlando hace un rato La teoría de Gaia básicamente postula que el planeta se autorregula Y principalmente que el clima está cambiando a la biota Por los procesos de selección natural de Darwin que ya conocemos Pero al mismo tiempo, ya los seres vivos que están sobre la Tierra Alteran ese clima con su accionar Entonces estamos empezando a ver que hay un doble juego El clima altera a la biota, pero la biota también altera el clima Entonces, si nosotros los seres humanos somos parte de esa biota ¿Cómo estamos alterando nosotros con nuestras actividades a ese correcto fluir? Bueno, vos mismo lo acabas de decir, Brian Que los seres humanos modifican el sistema en el cual viven Y el humano es el ser vivo por excelencia Que se ha encargado de, en toda su historia, de modificar el sistema De hecho, cuando el hombre, a partir de la quema de combustibles fósiles Por la cual obtiene la mayor parte de la energía en la cual desarrolla su vida Está emitiendo gases de efecto invernadero hacia la atmósfera Y a su vez, en paralelo, uno pensaría que por ahí emite los gases Pero hace algo para remediar esa emisión Todo lo contrario, estamos calando cada vez más bosques, más árboles Que son esos los árboles, los bosques que capturan esos gases Es como un doble golpe Es un doble golpe, digamos En vez de mandársela por un lado y arreglarla por el otro Se la está mandando por los dos lados Entonces, de esta forma Al emitir gases de efecto invernadero Todos ya sabemos lo que significa el efecto invernadero La Tierra sufre paulatinamente un calentamiento La atmósfera se está calentando Y esto, la primera consecuencia que se ve Que se observa es la disminución de las masas glaciares Y de los casquetes polares principalmente Y hay que destacar que dentro de esos casquetes polares Esas masas grandes de hielo Hay más gases almacenados Entonces, si se están derritiendo Se están liberando más gases Además de lo que el hombre ya está emitiendo O sea, es un proceso que en vez de reciclarse y remediarse Cada vez es más perjudicial Pero también hay que destacar, Brian Que el cambio climático es un proceso natural No es el hombre que genera el cambio climático El hombre lo único que hace es acelerarlo Como si fuera pequeña cosa, ¿no? O sea que en cuanto a lo que son inundaciones, desiertos Estamos teniendo cada vez más fuerte Y más repetitivamente Sí, de hecho, lo que ocurre es que Por ahí muchos confunden lo que es cambio con variabilidad climática Uno por ahí piensa Dice, el año pasado no llovió nada Y este año se llovió todo Bueno, es parte de la variabilidad del clima Que tenemos entre los años Ahora, si hablas de cambio climático Te tenés que ir a una escala un poco más grande Decir, bueno, escucha Hace 10 años que no llueve nada Algo está pasando Para hablar de la teoría de Gaia Tenemos que hablar de James Lablock Él es el científico inglés Que introdujo esta teoría en el pensamiento científico Hay que pensar un poco en lo que implicó La construcción de esa teoría Porque en los años 60, 70 Cuando él empezó a pensar todo esto Lo tomaron directamente por hippie Hace tantos años atrás Cuando él saltó a decir que el planeta estaba vivo Es como que la sociedad y la tecnología todavía no estaban listas Para verificar y aceptar lo que él estaba diciendo Hicieron falta 40 años de investigación científica Para que vayan apareciendo todos los avances tecnológicos Que corroboren lo que él andaba diciendo Su primer atisbo de la teoría Se le ocurrió cuando el tipo pensó y decía Si una atmósfera en un planeta no tiene vida Entonces esa atmósfera tendría un equilibrio químico Porque no está pasando nada dentro de ese planeta Hasta que no tuvimos, digamos, expediciones Que fueron por fuera de nuestro planeta Al espacio exterior A otras atmósferas no se pudo comprobar esto Y nosotros sí sabemos que hoy en día Durante muchos millones de años Nuestra atmósfera se comportó No como una atmósfera con equilibrio químico Al contrario Nuestra atmósfera tiene muchísimo movimiento De materia y de energía y de intercambio Que hacen que sea una atmósfera dinámica Cuando empezamos a pensar En cómo hace el ser humano Para ir alterando O ir participando dentro de lo que es Esta autorregulación que tiene Gaia Uno tiene que empezar a pensar En cadenas de acciones Cuanto más actividad hay del hombre Sobre la naturaleza Tenemos cada vez más emanación De gases de efecto invernadero Ahora, cuando tenemos más emanaciones De gases de efecto invernadero Tenemos aún más absorción de calor Si tenemos más absorción de calor Va a haber más precipitaciones Va a haber más evapotranspiración En definitiva Vamos a estar aumentando La meteorización química Que se produce por debajo del suelo Con toda la actividad de los microorganismos Cuando aceleramos y incrementamos el calor De la misma forma en la que proliferan bacterias En un laboratorio cuando ponemos un poco de calor Ahora, cuando hacemos eso No estamos haciendo otra cosa Que alterar los ciclos biogeoquímicos de la Tierra Que hemos venido viendo en este programa Si alteramos estos ciclos Estamos alterando el ecosistema Si estamos cambiando el ecosistema Estamos cambiando las variables Sobre las cuales nosotros estamos viviendo Y evolucionando Y es ahí donde la teoría de Darwin Es como que presenta esa pequeña falla O más que una falla, un agregado Que tenemos que hacerle Y es esto que decíamos antes Que no es unidireccional No es el clima solamente Cambiando a los seres vivos Sino que los seres vivos También pueden ir cambiando de a poco el clima Entre este ir y venir Que hay entre el clima y la biota La biota y el clima El ser humano fue estudiando Qué es lo que pasaba entre ellos dos Y empezamos a estudiar Esa autorregulación del planeta Y así surgió la geofisiología El segundo paso grande Que hizo Lackblock justamente Fue buscar la forma de comprobar Lo que él estaba diciendo Matemáticamente Y el tipo hizo un modelo matemático Que todavía hoy está sujeto A pruebas Es decir, nadie lo pudo falsear Donde en un campo controlado De flores El tipo lo tapó Y fue viendo Cómo crecían generaciones Y generaciones de flores Y cómo la atmósfera Que estaba cerca De esas flores Se iba cambiando Y autorregulando Acorde a las necesidades De temperatura Y la química Que necesitaban en el aire Esas plantas Entonces dentro de un ecosistema Podemos hablar de fotosíntesis Y de respiración celular Pero dentro de esos ciclos De dióxido de carbono Tenemos que también empezar a pensar Cómo el hecho de Deforestar bosques enteros Sacando árboles Sacando la producción de oxígeno O cómo la combustión De toda La quema de combustibles fósiles De nuestros transportes Están afectando esos ciclos Eso es actividad pura Humana Afectando el fluir Correcto y natural De la naturaleza Sabemos que el ser humano Maneja la energía Tiene cierto Ejerce cierto control Sobre los ecosistemas Y también sabemos Por la teoría de Gaia Que el planeta se autorregula También somos Nosotros claramente Seres conscientes Esa energía que hemos manejado La hemos usado Para crear sistemas De información Sistemas de comunicación Nos mantenemos comunicados Es decir Somos una especie consciente Y la conciencia Es como un salto evolutivo Que tenemos De hecho Pero Ese salto evolutivo Y el sistema productivo Que tenemos Pareciera ir en contra Del correcto fluir De la naturaleza ¿Es así? Sí De hecho Brian Los procesos Que se dan en la naturaleza Son por demás complejos Uno por ahí se imagina Un proceso Netamente lineal Y no es así Entran variables Salen variables Entre energía Salen energía El reciclado De la materia misma Es muy complejo En cambio El sistema productivo Que ha llevado a cabo El ser humano Que ha ejecutado El ser humano A lo largo de la humanidad Es muy lineal Hoy en día Con la división internacional El trabajo Y el capitalismo Y el capitalismo En el cual estamos inmersos Uno extrae recursos De un lado Los lleva a otro Se transforma Se vende en el otro lado Está sacando de un lado Tirando en el otro Generando un desecho Pero nunca Se da el cierre completo De la ecuación En el cual Del lugar En el cual Se sacaron esos recursos Se sacaron Y quedó En el lugar Donde se tiró Se tiró Y quedó Estamos alterando Directamente Todos los ciclos De la naturaleza Sí Exactamente Brian De hecho La falla Del sistema Es la linealidad Si la naturaleza Desde la perspectiva De Gaia Se analiza Como un sistema Súper complejo Con entradas y salidas Y muy enroscado La linealidad Del sistema productivo Iría a contramano De la naturaleza misma ¿Por qué estamos diciendo Entonces Que estamos llegando Al borde del colapso Y qué es lo que pasaría Si esto sucede? Lo que hay que empezar A charlar Lo que hay que empezar A pensar Es en esto Del pensamiento A corto plazo Y a largo plazo Estamos muy acostumbrados En la sociedad A tener el pensamiento A corto plazo Lo que voy a hacer El fin de semana Las compras Que voy a hacer En el mes Las cuotas De la tarjeta De crédito A dónde me voy a ir De vacaciones En enero Pero no estamos Acostumbrados A pensar A muy largo plazo De la misma forma Las actividades Productivas Que fuimos haciendo Nuestra vida A lo largo De la sociedad Ya sean las de Extracción De recursos naturales Ya sean las de Industrialización De todas esas materias Primas En productos Que después vendemos Los desechos Que tiramos Por todos lados Siempre lo fuimos Pensando a corto plazo No nos estamos Dando cuenta Que en el largo plazo Todo eso Que estamos haciendo Produce un daño Cumulativo Un daño Exponencial Cada vez hay Más contaminación Cada vez hay Más desempleo Más desastres naturales De mayor impacto De mayor intensidad Con mayor frecuencia Pareciera como Que el mundo Está cada vez Más loco Y esa locura Que estamos teniendo Con la sociedad Sigue un crecimiento Exponencial Es decir Es cada vez Más rápido Y más acelerado El cambio Y eso hace que nosotros No podamos saber A ciencia cierta Hacia donde estamos yendo Y al mismo tiempo Nos hace un llamado De atención Porque necesitamos Hacer algo al respecto Pero entonces ¿Cuál es el objetivo Que tiene Gaia? Gaia como un sistema vivo ¿Qué es lo que quiere hacer? Las conclusiones Más esotéricas De James Lablock Indican Que Gaia hace todo esto Para favorecer la vida Para encontrar formas Más complejas Que tienen la energía De fluir Formas más complejas Y al mismo tiempo Más interincadas Más interrelacionadas En este sentido El último salto evolutivo Que tuvo Gaia Es nuestra conciencia Si lo pensamos Por un momento No es tan alocado Se produjo el Big Bang Hubo una sopa De elementos químicos Por todos lados Fueron apareciendo Los planetas Apareció la atmósfera Apareció la vida De la materia Es decir De la misma materia De elementos químicos Surgió la vida Y de la vida Vino la mente Y de la mente Vino la conciencia Y de la conciencia Las preguntas Que nos hacemos siempre ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Hacia dónde voy? Entonces ¿No será que nosotros Como seres vivos Como Personitas Individuos Somos parte De este planeta Haciéndonos Esas preguntas No nos estamos Haciendo las mismas Preguntas Que se haría Gaia ¿Para qué estoy acá? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Toda esta forma De pensar Va en contra De nuestra forma Lineal De ver las cosas Como vimos A lo largo De este programa Nuestro ciclo De extracción Producción Industrialización Transporte Comercialización Venta Consumo Desecho Contaminación Todo eso Sigue un sistema Lineal Y no estamos Prestando la atención A cómo funciona La naturaleza Donde el desecho De uno Es el alimento De otro En la cadena Y donde todo Está conectado Necesitamos Empezar A prestar la atención A esta sabiduría Que está ahí En todos lados En la naturaleza James Lovelock Es un tipo Que tenía Mucho pesimismo Tenía una visión Negativa Del futuro De nuestra sociedad Él decía Que nosotros Así como estamos Ya nos pasamos De ese punto De no retorno Y él decía Que lo único Que podemos hacer Es pensar En una retirada Sustentable De la tierra Ahora ¿Qué pasa? Lovelock En los 60's En los 70's No podía estar De buen humor Pensando que Todo el mundo Lo iba a escuchar No sé Qué es lo que Él opinaría Hoy en día Si pudiésemos Tomar unos mates Con él Pero la verdad Es que hace Más de 10 años Que todo el mundo Está conectado A través de internet Mismo acá En Santa Rosa Nos quisieron Tirar abajo Un parque Y en tan solo 3 o 4 días Por internet La gente se organizó Salió a la calle Y ahora tenemos Una feria De alimentación sana En el parque Los chicos Siguen jugando Siguen habiendo Pájaros Ahí mismo Alimentándose Viviendo La gente se organizó Y salió a defender Su espacio público Fue todo muy rápido En ese sentido Todos los cambios Culturales Que uno tiene que hacer Para empezar A respetar A la naturaleza Ya no es algo De otro mundo No es algo Difícil de hacer Simplemente basta Que nosotros Querramos hacerlo Hay una cosita Que no me cierra Y por ahí Quizás es una Diferencia De generación Pero James Lavlock Que hizo la teoría De Gaia Es un tipo Que se ha mantenido Muy pesimista En cuanto a Si hay o no Esperanza Para el ser humano O sea Él decía No sé si vos Lo habías escuchado Pero él decía Que solo podemos Hacer una retirada Sustentable Ya nos pasamos Del punto De no retorno Y que las actividades Que hicimos Sobre la tierra Ya están causando Un daño Demasiado importante Como para terminar bien ¿Cómo cuaja Su pesimismo Con nuestra propia Generación? O sea ¿Realmente Nos vamos al colapso? Sí De hecho Pensar que el hombre Ya sobrepasó Una barrera No es algo Ilógico Ni algo descabellado De hecho Hace un par de semanas Salió la noticia De que el hombre En lo que va del año Estamos en agosto En lo que va del año Agotó Los recursos Que la tierra Puede generar En un año calendario O sea En tan solo Ocho meses Aunque parezca mentira Agotó todos los recursos Que la tierra Generara en un año O sea De acá a diciembre Estamos viviendo Literalmente de prestado Estamos utilizando Las reservas Lo que sería Del año que viene Y el año que viene Vamos a utilizar Lo del otro Y así Y así Pero El hecho de pensar En una retirada Sustentable Como bien dice James Lablock No es algo Tampoco loco De imaginar De hecho Cuando uno está acostumbrado A leer un libro De historia Es decir La revolución de mayo El 25 de mayo Fue la revolución de mayo La revolución francesa El 14 de julio De 1789 Todas las revoluciones Comienzan antes Con una charla Con una revuelta Con una inquietud Con una duda Con algo Que incita a la gente A moverse A movilizarse Y De algún modo Yo considero Que Estamos formando parte De este cambio De esta revolución Es una revolución Totalmente natural Como diría Un gran amigo nuestro Que Estamos viviendo Una revolución A lo mejor Nosotros no la llegamos A ver En nuestra vida Y a lo mejor Ni siquiera Nuestros hijos La alcanzan a ver Pero Yo considero Que el cambio Se está viviendo En este momento De hecho Uno por ahí piensa Un cambio drástico Una visión Totalmente distinta De la humanidad Es una locura No Para nada De hecho Uno Volviendo a decir En un libro de historia Lee las grandes migraciones De la población humana Y era siempre Del campo A la ciudad Ahora se está viendo En un proceso muy lento En el cual Gente que está cansada De este sistema Que se dio cuenta Que no va para más Que se está volviendo al campo Y no que se está No es que se está volviendo Solos al campo En conjunto De hecho En América Latina Existen más de 150 ecualdeas Entonces Pensar Que un cambio Se está viviendo Y un cambio Se está realizando Se está empezando a gestar No es para nada Loco Decir que Estamos viviendo la revolución Llega un momento Donde tenemos que poner En la balanza Qué es lo que nosotros queremos Seguir fomentando El capitalismo Seguir Fomentando un sistema Donde parece Que obtener dinero Y poder estar Incerto en el sistema Trabajando Comprando Trabajando Comprando Parece que es lo único Importante O queremos quizás Mirar hacia otro lado Ver cómo hacer Para remendar Y arreglar Todo el daño Que estuvimos haciendo Ver cómo hacer Para tener un trabajo De oficio Poder seguir trabajando Y teniendo algún dinero Para subsistir Pero teniendo tiempo Para restablecer lazos Entre vecinos Amigos Su familia Tener tiempo Para leer un libro Abajo de un árbol Para ir al teatro Tener una vida Un poco más sencilla Y no tan A las corridas Como crecimos Toda la vida Pensando que era Una competencia absoluta Laboral Económica Para tratar De subsistir Y llegar a fin de mes Somos nosotros Los responsables De este cambio No podemos estar Pidiéndole A la gente Que no tiene el dinero Que no tiene la comida Que no tiene el techo Que no tiene la educación Para llevar a cabo el cambio Y tampoco podemos estar Esperando que venga Una mano salvadora Ya sea de políticos O de gente con dinero La gente que está en el medio La gente que tiene Un poco de tiempo Para pensar en estas cosas Y que tiene comida Que ha tenido educación Y que tiene un laburo seguro Tienen que tratar De ver Las formas De dedicarle Un poco de tiempo Al cuidado de la naturaleza Porque solo si nos ponemos Las pilas entre todos Vamos a poder Volver A reconfigurar Un tejido social Donde todos Estemos conectados Y ya no va a haber Más diferencias Entre naciones Porque va a haber Un denominador común En todo el mundo Y es el cuidado Y el respeto Por la naturaleza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!